Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Masterminds. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Pues quinta entrevista, quinta entrevista del podcast de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores y tenemos con nosotros un crack de la seducción, Ángel. Así que, bueno, a mí me ha explicado ya Ángel un poco quién es, qué es lo que hace, pero ahora para que vosotros sepáis quién es Ángel y cómo pasa de tener a las mujeres como Tarón de Aquilas a ser coach de seducción. Bueno, muy buenas a todos. Primero agradecerte, José, la entrevista y estar aquí contigo. Un placer. Y bueno, ¿cómo empieza la vida de Ángel? Bueno, pues Ángel durante, digamos, ahora mismo tengo 25 años, durante 23 años de su vida fue una persona súper tímida, totalmente insegura de sí misma, con numerosos complejos, con muchos pensamientos negativos, muchos conflictos en su vida y en su familia. Y llegó un día que se cansó. Se cansó de vivir ese tipo de vida. Y bueno, descubrió una cosa llamada seducción. Y empecé a indagar más, poco a poco. Y la verdad, empecé a salir mucho de mi zona de confort, a sociabilizar con otras personas y me empezó a cambiar la vida. Empecé también a leer y a estudiar mucho desarrollo personal. Y pasé de ser una persona puramente negativa, una persona puramente positiva, enfocada en crecer como ser humano y enfocada en desarrollar su potencial. O sea, yo ahora mismo estoy, desde hace dos años que descubrí la seducción, me hice una promesa a mí mismo y es que iba a alcanzar mi potencial en esta vida. Y que pese a las hostias que me pegase, siempre me iba a levantar unas veces más de las que me caía. Y... Y básicamente eso. Básicamente eso, José, tío. La verdad es que es un cambio que, bueno, hemos estado hablando un poco antes. Seguramente voy a meter todo el trozo que hemos estado hablando. Sí, bueno, ha estado muy bien. Ha estado muy guay. Pero, bueno, me has comentado ya realmente lo complicado que es pegar ese cambio, ¿no? De realmente ser, bueno, pues una persona tímida, una persona que es introvertida, que tiene esa inseguridad y esa baja autoestima, a pasar a ser una persona como eres hoy, ¿no? Que ves un vídeo tuyo y dices, este chaval ha nacido así. Y ese es ese, yo también creo el problema de muchas personas. Que se creen que todas han nacido así. Cuando realmente había un cambio brutal. Y obviamente, ese cambio viene de un esfuerzo, de un compromiso y de un sacrificio, de dos años de trabajo. Eso es, tío. Yo al final, lo que me di cuenta es que era la importancia de tener un porqué fuerte. De tener un porqué. ¿Por qué quieres hacer todo esto? Porque si no tienes un porqué, te vas a caer. Porque hay momentos muy duros. Hay momentos muy jodidos. Y yo después de dos años, esta misma semana, he tenido momentos duros donde te apetece tirarlo todo a la mierda. Pero claro, cuando tú tienes un porqué que está por encima, no te andas con medias tintas. Dices, es que lo que quiero hacer con mi vida es muy grande. Además, yo una cosa que me digo siempre a mí mismo todos los días, digo, mi vida es una. Mi vida es una. La oportunidad de vivir es una vez. ¿Cómo no voy a ir a por todo? ¿Cómo no voy a ir a por todo y voy a alcanzar mi potencial y voy a ayudar al máximo número de personas? ¿Cómo no lo voy a hacer si mi vida es una? Brutal. Brutal. Te voy a decir algo que se me ha olvidado. Me pasa suena normalmente. Pero así, coño. Lo digo constantemente el tema del porqué, tío. Porque el hecho de tener ese porqué, ese objetivo de vida, es decir, eso que es mucho más grande que tú y que te impulsa en los momentos de mierda. Y justamente lo que hablamos antes, es decir, que tu porqué, que tu propósito no sea solamente echar un polvo o que tu propósito no sea el dinero, un Lamborghini, una casa. No sea un lifestyle. Sea algo mucho más grande. Porque el echar un polvo o el tener dinero no es motivación suficiente como para superar esos momentos de mierda. Entonces, totalmente. Obviamente, de acuerdo contigo. Pero creo que esta parte es una de las de los vídeos que voy a subir próximamente porque la has clavado. O sea, lo digo constantemente y es algo. O sea, también es algo que mucha gente sabe. Que se debe tener algo, un porqué grande. Pero poca gente hace. ¿Qué pasa? Sí. Y sobre todo, tío, yo descubrí una cosa, tío. Que de verdad, que yo he escuchado mucho unos audios de Brian Tracy, ¿vale? Que es un empresario estadounidense increíble. Y este hombre, tío, decía una cosa que en uno de los capítulos que me veía era, hablaba de las metas y de tener metas por escrito. Y decía, es que al final el éxito es muy simple, es tener metas por escrito. Pero la diferencia entre los ganadores y los perdedores, la diferencia entre los héroes y los villanos, es que al final los perdedores buscan excusas para no escribirlas y los ganadores encuentran excusas para escribirlas. Y esa es la única diferencia. Al final, algo tan simple como escribir en un papel, ¿qué quiero llegar a conseguir? Yo lo escribí y estaba acojonado, la verdad. Te voy a decir la verdad. Estaba acojonado el día que lo escribí. Yo me propuse ser el mejor coach en esto. Voy a ser el mejor. El mejor. Y estaba acojonado, la verdad. Porque dije, hostia, me espera un camino que te elita. Pero también pensé, ¿y cuál es el otro camino? ¿Sabes? Y una cosa también que aprendí de otro de mis mentores es, vale, ¿qué voy a perder si lo hago? Pero ¿qué voy a perder si no lo hago? ¿Sabes? Que estoy perdiendo si no lo hago, ¿vale? Entonces también hay que decir, ¿y si no lo hago? ¿Y si lo hago qué va a pasar? No, no. Y si no lo hago, ¿sabes? Es muy importante eso para mí. Totalmente. Justo es un ejercicio que se suele hacer mucho empresarialmente, que se llama el costo de oportunidad. Es decir, ya me saldrá. Tiene otro nombre, si no me he equivocado, pero ya me saldrá. Cuando tú miras tus opciones, o sea, muchas veces tomar una decisión es muy difícil. No hace falta un conocimiento brutal para tener éxito en la vida, sino tomar una buena decisión. El de Amazon, Jeff Bezos, no tenía un conocimiento brutal en la empresa, pero tomó una buena decisión en un buen momento. Tomó la decisión de vender libros por internet en un momento en que internet estaba en auge y que además había ese déficit de personas vendiendo libros en internet. Entonces no tenía idea de conocimiento empresarial, pero tomó una buena decisión. No hay más. Entonces el hecho de tomar buenas decisiones muchas veces nos... Una decisión es tan complicada de tomar que un ejercicio muy bueno es hacer esto que haces. ¿Qué pasa si lo hago y qué pasa si no lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo hago? ¿Qué es lo peor? Entonces muchas veces dices, o sea, pues a lo mejor no pasa nada si me equivoco. Si tomo esta decisión realmente me equivoco. No es tan malo lo que me podría llegar a pasar y no nos damos cuenta. Así que totalmente tienes esa mentalidad que yo esperaba y ahora ya un poco más a mi terreno, al terreno del emprendimiento. Sé que tú también es emprendedor, sé que también tienes tus cursos, tus formaciones, tus programas. Así que para ti las características, ya sea la... Bueno, en tu opinión, ¿qué es para ti la mentalidad de un emprendedor? Pues mira, al final para mí la mentalidad de un emprendedor es... La mentalidad... Es verdad que soy una persona un poco de extremos. Me gusta mucho el tema extremos. Tengo TDAH, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, es algo que a mí me ayuda mucho porque me hace estar muy activo y siempre queriendo hacer cosas. Para mí una de las claves que también aprendí en el ejército, fui militar dos años, es la mentalidad de vencer o morir. De vencer o morir. Pese a los obstáculos, pese a las dificultades, pese a las injusticias, pese a las ofensas, pese a las provocaciones, voy a recorrer este camino. ¿Vale? Porque muchas veces nos pensamos que ser emprendedor es ser inteligente, es tener un talento, es tener unas determinadas características y creo que no tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver totalmente con la actitud con las que nos enfrentamos con las cosas. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Walt Disney, ¿vale? Era una persona que le echaron de un periódico que le dijeron que no tenía creatividad, ¿vale? No sé si tiene 17 Oscars, ¿vale? Pero es que como Walt Disney hay miles y miles de casos que pasan y nos creemos que esas personas son la excepción a la regla y no son la excepción a la regla, son la excepción que desafían la regla. Y una cosa que digo, ¿por qué no ser nosotros la excepción que desafía la regla? ¿Por qué no apostar por nosotros mismos? A mí a veces me frustra un poco el que la gente no sea capaz de apostar por sí misma, que tenga que venir alguien de fuera, cogerle, señalarle con el dedo para decirle tú vales. Y el problema es que nadie en la vida va a hacer eso por nosotros. O sea, si nosotros no somos capaces de elegirnos a nosotros mismos, como en Matrix, ¿vale? Y tomar la pastilla y elegirnos a nosotros mismos, nadie nunca lo va a hacer. Y al final para mí la mentalidad de emprendedor es eso, es elegirte, decidir recorrer un camino y a pesar de todo lo que pase, decir, voy a ser el mejor en esto, voy a ganar y voy a por todas. Y no va a haber nada que me pueda parar. Y me caeré, pero siempre me levantaré una vez más de las que me he caído. Hostia. Total. Y totalmente, obviamente, totalmente de acuerdo con que no es ser o no es tener una habilidad, no es tener un talento, ser emprendedor, sino todo lo otro, ¿no? Sino ser o tomar esa elección de que yo puedo llegar a hacerlo. Totalmente. Entonces, esa mentalidad de emprendimiento con un poco ya tu mundo, con la mentalidad que necesitas para seducir, para que esa seducción sea exitosa, ¿en qué crees que se relaciona? ¿Qué crees que hay en común entre esas dos mentalidades? Entre la seducción y la mentalidad de emprendimiento. Pues, mira, yo lo que creo es que al final, mira, yo conozco cantidad de emprendedores, ¿vale? La mayoría de emprendedores que me han ayudado a crear mi negocio eran todos personas que habían pasado por la seducción, que habían empezado la seducción. ¿Y por qué para mí es algo que, sobre todo si eres hombre, es algo indispensable que tienes que hacer en tu vida? Porque en la seducción, ¿vale? Eliminas tantas creencias imitantes, matas tanto tu ego, eliminas tantas barreras con las chicas y, sobre todo, contigo mismo, ¿vale? Porque, claro, sois una persona, la mayoría de personas, bueno, hemos crecido creyendo que para conocer a una chica, bueno, pues una aplicación o en nuestro círculo social o a través de amigos o en discotecas, te das cuenta que no, que realmente está la calle en la que pasan un montón de personas y que yo cada día hago interacciones y la gente me agradece, ¿vale? Muchas chicas me agradecen que me haya parado a hablar con ellas. Entonces, al final, de lo que me doy cuenta es que muchas de las barreras y de las limitaciones que vencemos, ¿vale? Son muy parecidas a las limitaciones que vencemos luego a la hora de llevar a cabo un negocio, ¿vale? Y como al final la emprendeduría es, sobre todo, mentalidad, ¿vale? Es mentalidad, es actitud. Para mí, más del 80 o 90% es actitud y mentalidad más que conocimiento, ¿sabes? Es eso. Entonces, al final como que la seducción te ayuda a desarrollar una mentalidad ganadora, ¿sabes? Una mentalidad fuerte. Y es lo mismo que pasa cuando tú creas un negocio, que hay fracasos, te dicen que no, crees que no vales, con las chicas igual, te rechazan, te dicen que no, no vales, pero tú sigues poco a poco y lo que estás haciendo es reforzar tu marco mental, cada vez ser más fuerte. Hoy un poquito más fuerte que ayer, mañana un poquito más fuerte que hoy. Y eso, cuando lo fumas al cabo del tiempo, tiene un poder inigualable para mí. Tiene un poder inimaginable. El poder del Kaizen de la mejora constante. Y al final es eso, que los obstáculos que te encuentras en un sitio, al final te los encuentras en otro. Entonces, es verdad que para mí el tema de los negocios, la emprendeduría, es un pelín, un nivel más. Pero estar alguna persona que está en la seducción y quiere montar un negocio y tiene lo mismo que he dicho antes, el por qué y la fuerza y el me voy a levantar una vez más de las que me caiga, lo va a acabar consiguiendo. Eso es. Muchas veces para montar un negocio necesitas verte capaz de que puedas montar un negocio. O sea, siempre se ha visto esos empresarios con esos trajes enormes y que dices, bueno, esto es un titán, un tiburón, no puedo hablarle a esta persona. En el momento en que te dices, no puedo hablarle a esta persona, esa autoridad, no autoridad, sino esa autoestima que abramos, yo creo que se destruye. Entonces, necesitas creerte a ti mismo lo suficientemente bueno, ya sea para entrarle a una chica como para poder emprender un negocio. Entonces, creo que todo se basa con la característica principal de cualquier... De alguna manera, también creo que un seductor es un emprendedor porque emprende el hablar con esa chica, ¿no? Emprende el... y destruye el miedo... no destruye, sino rompe el miedo o elimina el miedo de esa barrera de ponerte a hablar, ¿no? De ir adelante de ella, ¿no? Y decirle algo. Entonces, como que sí que va todo relacionado, pero... pero sí que, bueno, al final, estás emprendiendo, estás montando un negocio, son... bueno, yo creo que es diferente. Hay muchas personas que preferirían, a lo mejor, montar un negocio que no hablarle a una chica. El miedo de hablarle a una chica... ¡Buah! Hay gente que lo tiene cruzado. Bueno, supongo que te habrás encontrado casos. Sí, sí. O sea, parece que no, pero parece gente que lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, lo pasa muy mal. Yo no sé qué cojones nos hacen de pequeños, pero es verdad que lo encuentro gente a veces... y realmente yo también lo pasaba mal, ¿eh? O sea, yo las primeras veces lo pasaba mal. Pero es que, claro, tenemos tantas creencias limitantes de... ya a veces... yo creo que vienen del pequeño, de cuando nos decían nuestros padres de no te puedes acercar a... La escuela es una gran... La escuela te mete un montón de mierda y... y claro, tú vas creciendo tantos años con esa... con esa película que te estás contando, ¿sabes? 20 años con esa película o 30 años o 40. Claro, entonces es como una rueda que hay que darle la vuelta a todo, ¿sabes? Entonces al principio cuesta, pero luego también digo, tío, los resultados que tienes son mil veces mayores que lo que te ha costado poner en movimiento esa rueda, ¿sabes? O sea, luego tienes tantas recompensas, tío, a mí... yo... de verdad, a mí me empezaron a pasar unas cosas a los pocos meses de empezar en esto, que decían, mira, o sea, es que hubiese pagado un precio mucho mayor por todo lo que estoy logrando ahora en mi vida. Aparte de que las chicas que estoy conociendo, o sea, ya no solo eso, sino las creencias limitantes que he roto. Me estoy dando cuenta de quién soy yo de verdad. Estoy conociéndome mucho más a mí mismo. Pero claro, cuando te rechazas una persona, al principio sientes mucho dolor, pero luego te vas dando cuenta que es algo que, bueno, estás... vas sanando poco a poco de heridas que tienes del pasado y te das cuenta también que ese rechazo no tiene que ver contigo, que es una... al final somos espejos frente a espejos. Es algo que tiene que ver con la otra persona, que no le apetece, que no es su momento. Entonces vas comprendiendo más, vas comprendiendo cómo funciona la psicología humana y al final te conoces a ti mismo, empiezas a saber cómo funciona tu cerebro y eres imparable, tío. Es que eres imparable. Soy un gran obseso del cerebro humano y del comportamiento humano. Con Cristian, con el que estuvimos la tercera... el tercer episodio de mentalidad disruptiva para emprendedores, estuvimos hablando un poco acerca de que cuando te mientes, te mientes a ti mismo. Y cuando tú mientes a la otra persona, la otra persona si se siente engañada, es problema de la otra persona. O sea, no es... si a ti te fallan y tú te sientes mal, eso es tu culpa. Depende de ti cómo te sientas o depende de ti 100% tus sentimientos. La otra persona, o sea, la persona que se miente, se miente a sí misma, no se miente. No miente a otros. Los que afecta, a los que les afecta, son ellos mismos quienes deciden que les afecte. Totalmente. Entonces, va mucho por ahí. Además de que el tema de... me rompió bastante la cabeza y lo llevo pensando durante unas semanas. El tema del ego y el tema de la autoestima, ¿no? El tema del ego siempre he dicho... siempre... sí, siempre he dicho que el ego es bueno. Siempre he dicho que el ego te ayuda a motivarte a ser mejor, pero siempre tienes que llegar a un acuerdo con ese ego. El ego no es algo que puedas llegar a destruir, porque si no irías desnudo por el medio de la plaza y no es plan. Ni podemos llegar a serlo. Incluso los monjes budistas ya tienen ego. O sea, nadie se... si eres humano tienes ego, no hay más. Porque es una simple imagen con la que has crecido. Y aunque tengas ese... ya te digo, aunque seas ese monje, tienes esa imagen de... esa imagen tuya de monje budista. Y eso es ego. O sea, es un rompecabezas, ¿no? Pero bueno, al final trata de llegar a ese acuerdo con el ego. O eso es lo que yo tenía hasta ahora. Cuando Christian me dijo es que realmente lo que tienes que forzar o lo que tienes que reforzar es la autoestima, no es el ego. Y me rompió un poco ese... bueno, me rompió un poco la cabeza porque realmente tiene razón, pero yo le puse el ejemplo, ¿no? Yo cuando me levanto a las seis de la mañana todos los días, si está mi novia al lado, a mí me cuesta... yo me levanto enseguida. O sea, no me cuesta nada. Si estoy solo, si duermo solo, no le doy a los cinco minutos, nunca le doy, pero me cuesta un poco más. Tengo la mentira. Entonces, yo tengo esa propia imagen de... yo suena la alarma y me levanto, sin más. Si ella no está, esa imagen no la estoy dañando. Si está, sí, porque me está viendo que no me estoy levantando. Entonces, llegando a ese acuerdo con el ego, te das cuenta de que... de que, bueno, falta... de que... de que puedes... de que puede ser bueno o beneficioso para ti si sabes cómo controlarlo, ¿no? Entonces, cuando me dijo el tema de la autoestima, no sé qué opinas tú acerca del tema del ego y de la autoestima. Háblame un poco de ello, pero yo tengo ese... como esa reflexión en la cabeza que me va dando vueltas. Pues, tío, qué bueno eso que... de la autoestima, porque yo, es verdad, nunca lo había mirado desde ese paradigma, pero la verdad que es... me parece una muy buena analogía y me parece que tiene mucho sentido. Yo el tema del ego, tío, al final lo veo como una vocecita, tío, que quiere que permanezcamos todo el rato en la zona de confort. Quiere que no asumamos riesgos, quiere que estemos tranquilos, pero al final yo lo que también digo es... esa vocecita lo que te va a hacer es que no seas feliz, ¿vale? Es que el ego, ¿vale? Esa voz que nos protege quiere que sobrevivamos, no quiere que seamos felices, ¿vale? Entonces, como nosotros hemos estado 23 o 25 años de nuestra vida, o lo que sea, viviendo de una manera, ¿vale? Y hemos sobrevivido, tu ego dice, bueno, ya hemos estado 25 años aquí, sin salir de nuestra zona de confort, lo importante es sobrevivir, ¿vale? Porque nuestro cerebro todavía se cree que estamos en la prehistoria, ¿vale? Entonces, claro... Que nos persiguen los mamús. Claro, nos persiguen los mamús. Si entras a una chica de otra tribu, pues lo más probable es que te tiras en piedras y tu cerebro está cableado con esas ideas, ¿vale? Por eso la gente no entra a chicas. Sí, sí, totalmente. O sea, realmente cuando tú entras a una chica, en parte, tú te crees que... O sea, tu cerebro se piensa que se va a morir, ¿sabes? Porque está todavía cableado con las ideas de hace miles y miles de años, ¿vale? Entonces, por eso yo lo que digo a la gente de tomar mucha acción para enseñarle a tu cerebro que realmente está confundido, que está anticuado y que lo tienes que llevar hacia una mente 2.0, hacia una mente moderna, lo tienes que educar, ¿vale? Es como... A mí me gusta decir que hay que mimarlo, ¿vale? Hay que tratarlo con cariño, tratarlo bien, ¿vale? Y explicarle, ¿vale? Cuando, por ejemplo, él te dice, no vayas a hacer esto, no vayas a hablar con esta persona. Y tú, en vez de rechazarlo o decir, no, lo voy a hacer, ¿sabes? En plan, comprender, ¿por qué me está diciendo esto? Entonces, le explicas. Le dices por qué piensa así. Entonces, empiezas a hablar con él, a dialogar con él y entonces lo haces, ¿sabes? Lo haces como desde más una aceptación. Y me parece muy importante, sobre todo, el saber manejarlo y saber que luego es una puta vocecita que va a estar siempre ahí. A veces creemos que nunca se va a ir. Y que es una vocecita que está ahí. Y también lo que digo muchas veces es que, aparte del ego, tenemos otra voz que es el maestro interior. Tenemos, como dice también Sergio Fernández, otro de mis mentores, escasez FM y abundancia FM. Entonces, hay que escuchar abundancia FM. Lo que pasa es que abundancia FM normalmente sintoniza un pelín más bajo, ¿sabes? Que escasez FM. Entonces, nosotros tenemos que escuchar abundancia FM, subir un poco la frecuencia y bajar escasez FM, que sería el ego. Totalmente. Y es la batalla diaria. Sí, sí, sí. Yo a esto le llamo el crítico, crítico interno. Es decir, tú tienes ese crítico, esas dos personas en tu cabeza, que muchas veces el ejercicio que yo hago, o que digo que hagan para solucionar esto, es que vean a esa voz como alguien externo a ellos, que no son ellos mismos. Y realmente no son ellos mismos. Porque esos pensamientos de tengo miedo no son pensamientos suyos, son pensamientos externos que otras personas les han metido en su cabeza, que otras personas le han podido decir, no eres más feo que una uña. Pues eso al final él se lo ha creído, por lo cual no es un pensamiento suyo, es un pensamiento que se ha creído de otra persona. Entonces, como tú dices, ese escasez de FM, yo le llamo ese crítico interno. El crítico interno, o sea, hay una persona allí que te está apoyando constantemente, y dice, venga, que tú puedes, tal. Y hay otro que está diciéndote, eres un mierda, no puedes, tal. El problema es que ese crítico interno, que te dice que eres un mierda y que no puedes, es 30.000 veces más fuerte y más poderoso que el otro. Entonces, te causa, bueno, una confusión mental cuando de una vez para otra te estás apoyando y para otra te estás, tú mismo te estás saboteando, que es en plan, bueno, pues me dejo sabotear porque así ya estoy más cómodo, como decías. Te hace quedarte dentro de esa zona de confort. Brutal. Un truco muy, 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 muy importante y muy bueno que aprender para el tema del control mental, para el tema del control de los pensamientos. Yo, de hecho, antes de pasar al siguiente pregunta, me di cuenta, tío, porque, claro, nosotros nos preguntamos ¿y por qué coño tengo dos voces? ¿Por qué tengo que tener una voz que me jode y otra que no? ¿Por qué no puedo tener la voz que me anima todo el rato? Pues yo lo descubrí y la verdad que me dejó impactado y es porque realmente en la vida esto es como un partido de fútbol, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, tú eres de un equipo de fútbol y tú vas a los partidos y ese equipo de fútbol siempre gana, ¿vale? Tú a partir del décimo partido ya no vas al campo, ya no te da ilusión, ¿vale? El primer partido dices ¡Wow! Esto es increíble. El segundo también. Cuarto, el quinto, pero el sexto, el séptimo, ya empiezas un poco a bajar la intensidad porque ya es todo el rato lo mismo. Entonces, es como al final el tener el poder de decisión, ¿vale? Que al final cuando conseguimos las cosas, ¿vale? Y estamos orgullosos de todo lo que hemos conseguido, nos damos cuenta que lo hemos conseguido porque hemos elegido la buena opción, no porque nos lo han regalado, porque hemos sido capaces de elegir y de enfrentarnos a eso, ¿vale? Porque si realmente nos lo regalasen, no existiese la voz escasez de FEM, no tendría valor lo que hemos ganado, entonces no lo valoraríamos. Entonces, no tendríamos ese sentimiento de victoria. Por eso es muy importante entender eso también, que al final cualquier cosa que ganemos ha sido por nosotros, porque hemos sido capaces de elegir la buena decisión. Eso es... Es como no puede existir el uno sin... O no puede existir el uno sin el... No, el cero sin el uno, ¿no? No puede existir el tiempo sin el espacio, no puede existir la luz sin la soledad, un poco así, ¿no? La alegría sin la tristeza, ¿sabes? Eso es, tiene que haber de todo. Entonces, pasando un poco a la siguiente pregunta, que si no nos enrollamos... Vale. En tu opinión, ¿qué aspectos dentro de la mentalidad de seducción debe tener, ya sea un hombre o sea una mujer, para tener éxito en ese proceso de seducción? De seducción, ¿no? Exacto, sí, de seducción. Vale, pues... Yo al final me doy cuenta qué es lo que me ha servido a mí, ¿vale? Porque es verdad que considero que he hecho un progreso muy rápido, muy poco tiempo, muy rápido, muy poco tiempo, y he tenido un par de cosas claras, ¿vale? Porque al final yo me doy cuenta que lo importante de la vida también es simplificar, ¿sabes? O sea, las cosas son mucho menos complejas de lo que creemos. Cuando simplificamos, todo se aclara mucho más, nos damos cuenta que es mucho más fácil. Entonces, yo para mí una de las claves ha sido que ser una persona inasequible ante el fracaso, ser inasequible ante el fracaso, ¿vale? Porque yo creo que al final emprender o el proceso de seducción es muy fácil. Solo tienes que decidir dos cosas. Una es hasta dónde quieres ir, dónde quieres llegar, qué quieres conseguir, en quién te quieres convertir sobre todo, qué tipo de persona quieres ser. Y no levantarte cada vez que te caigas, ¿sabes? O sea, porque al final es tener una meta, ¿vale? Y saber que de camino hacia esa meta va a haber obstáculos que nos va a costar. Pero si tú cada vez que te enfrentas a ese obstáculo eres capaz de sobrepasarlo, ¿vale? Aunque te caigas, aunque te caigas y te quedes aquí jodido un tiempo, eres capaz de sobrepasarlo, al final vas a llegar tarde o temprano. Entonces, yo al final tengo una confianza increíble, o sea, tengo una confianza del 100%. O sea, no tengo duda de que lo voy a conseguir todo lo que me proponga en la vida. ¿Por qué? Porque sé a dónde quiero ir y sé que nunca me voy a rendir. Entonces, sé que voy a conseguir todo lo que me proponga. Y al final es eso, darte cuenta también que dentro de ti, dentro de cada ser humano, tenemos todos los recursos que necesitamos para ser felices y para conseguir lo que queremos. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado quiénes somos, de verdad. O sea, no sabemos quiénes somos. Yo es una cosa que intento transmitir mucho, que es que nos demos cuenta de quién coño somos, de verdad. Porque yo creo que, por ejemplo, yo creo que Ángel no es Ángel. Ángel es un ser increíble, ¿vale? Y maravilloso. Y yo confío en ese ser, ¿vale? Yo no confío en mis pensamientos. Yo al final logro las cosas porque confío en ese ser y sé que dentro de mí hay algo que es imparable, algo que va a conseguir todo lo que se proponga en la vida. Entonces, es como que tengo mucha confianza en ese ser y también en la vida, en la vida que nos está ayudando, ¿vale? Que la vida está aquí para ayudarnos. Que cada prueba que tenemos, cada dificultad, cada cosa que no nos gusta, que sufrimos, que lo pasamos mal, es una prueba, ¿vale? Que la vida, en su infinita sabiduría y en su infinita amorosidad, ¿vale? Nos la está enviando para que seamos capaces de pasar al siguiente nivel y que seamos capaces de crecer pues en amor y en comprensión y eso, y de seguir creciendo como seres humanos. Exactamente, exactamente. Muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Y también creo que estaremos de acuerdo que son prácticamente, bueno, te iba a preguntar cuáles son los aspectos imprescindibles para que tú crees que debe tener una persona en la mentalidad para tener éxito en el emprendimiento, ¿no? Ahora sí en el emprendimiento. Pero yo creo que pueden ser un poco los mismos, pero bueno, a lo mejor tú tienes algún otro. Sí, a ver, sobre todo también tener algo que te apasione mucho, ¿vale? Un poco ese por qué. Sí, un por qué, tener algo que de verdad digas, mira, yo a veces también sé que lo voy a conseguir, pero también juego conmigo mismo y juego con mi mente y digo, mira, aunque no lo consiga, me da igual porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy viviendo con pasión, estoy disfrutando del proceso y aunque no lo acabe consiguiendo, no importa porque lo que importa no es el resultado, es la persona en la que me estoy convirtiendo, es la transformación. O sea, yo realmente, aparte de todas las chicas, por ejemplo, con las que he estado o incluso a la hora de emprender, que ahora estamos hablando de emprendeduría, pues sí, estoy teniendo logros, pero realmente, sobre todo, yo me doy cuenta de que si ahora mismo se acabase todo, ¿sabes? de repente, o sea, no pudiese emprender ni nada, o sea, aún así, habría experimentado una transformación en mí mismo que yo no sabía que yo era así, ¿sabes? Yo no sabía que podía, no sé, tener esta mentalidad, estas ganas de conseguir cosas, esta actitud inasequible ante ciertos desafíos y seguir y seguir y seguir, o sea, yo no me lo planteaba nunca, entonces, me parece algo importante. Son aspectos muy clave y son características prácticamente imprescindibles para cualquier, cualquier persona que quiera emprender, pero más específicamente, para mí, la mentalidad de emprendimiento tiene como, yo llamo tres pilares básicos, uno son las creencias, que es lo que hemos estado tratando prácticamente hasta ahora, los hábitos y el control de la mente. Un poco las creencias y el control de la mente, a lo mejor, te parecen parecidos, pero yo los diferencio mucho. Los diferencio mucho porque el control de la mente y los pensamientos es, para mí, diferente de creerte o de encontrar ese porqué para que, realmente, después, te potencie el control de los pensamientos. Bueno, es como un triángulo, ¿no? Que cada punta es cada pilar. Entonces, dentro de estos tres pilares, creencias, hábitos y control de la mente, ¿cuál es el que a Ángel le cuesta más? ¿Cuál es el que para ti es más difícil de trabajar? Pues, yo creo que para mí es sobre todo las creencias y aún así creo que se pueden trabajar perfectamente, pero es verdad que las creencias, ¿por qué? Porque juegan a un nivel inconsciente, porque las creencias, estás actuando de una manera y no sabes por qué estás actuando así, pero es porque tienes una creencia aquí dentro que te está jodiendo. Entonces, me parece las más jodidas porque es que no sabemos que las tenemos. Entonces, cuando tú no sabes que lo tienes y estás actuando así, realmente estás jodido porque si ya tienes conciencia de que estás cometiendo un error, eso es muy bueno porque ya lo puedes cambiar, pero claro, si no lo sabes, entonces, por eso es muy importante estudiarnos a nosotros mismos y ver qué coño nos está pasando porque yo muchas veces cuando he empezado un negocio o no he vendido o alguna chica no me la estaba ligando, ¿por qué? Porque tenía una creencia de alguna cosa que me haya pasado de pequeño o lo que sea, de que esa chica no era para mí. Entonces, hasta que no me he dado cuenta de ese problema y me he metido a acción, he metido mucha mentalidad y tal, no lo he conseguido cambiar. Entonces, creo que se pueden cambiar, pero requiere mucho compromiso por nuestra parte. ¿Crees que la gente se conoce a sí misma? Yo creo que nada. Nada de nada. Muy pocas personas. Y a mí me da pena porque yo voy por la calle. Tampoco es que me dé pena porque yo al final intento ser feliz con lo que tengo y con lo que hago en mi día a día, pero macho, o sea, yo veo la cantidad de seres humanos que hay ahí que no se conocen, que no saben quiénes son, que realmente el mundo, de verdad, o sea, sería totalmente diferente si realmente cada ser humano supiese quién es. Que lleven a esa ruta. La rutina, claro, hablemos un poco de la rutina, pero llevan esa rutina diaria que, bueno, les van pasando los días, no se dan ni cuenta, un día tienen 20 y al otro 40 y dicen, hostia, se me ha pasado la vida y no me he dado cuenta, tío. Y es porque no se conocen y al no conocerse no saben qué les gusta y como no saben qué les gusta, están en un trabajo de mierda pues simplemente para comer. Pero, pero ¿sabes por qué, tío? Perdona que te interrumpa, tío. No, no, dale, dale. A veces el conocerse a nosotros mismos duele, tío, duele, porque cuando te conoces, te conoces, empiezas a conocer partes de ti que no te gustan, lo que llamaba Carl Gustav Jung, la sombra. Empieza a salir la sombra, que es lo que no nos gusta. Y solo si somos capaces de aceptar la sombra, somos capaces de que nuestra luz salga a resistir. El problema es que no, queremos enseñar las partes buenas pero la sombra no la queremos enseñar. Pues creo que hay que enseñar las dos y aceptar las dos. Y cuando estás en esa dinámica que eres capaz de aceptar tu mierda, todos tenemos mierda, yo el primero, eres capaz de empezar a actuar como nadie actúa. ¿Vale? Solo cuando eres capaz de acepto esto, acepto esta mierda mía y eso va a doler, ¿vale? Hay que hacer un proceso ahí de autoconocimiento dentro de esta dirección y bueno, pero al final creo que eres a lo que hemos venido a los seres humanos, a sanarnos, ¿sabes? Y a saber quiénes somos, a mejorar este mundo y eso requiere autoconocimiento. Empresarios muy grandes por su puto ego no pueden llegar a entender este ejercicio. Porque su ego borra o hace que no acepten ni siquiera que entiendan que tienen esa sombra. El ego. El ego sin llegar a ese acuerdo, ¿no? O sea, muy, muy, muy interesante. Entonces, hablando un poco de rutinas que hablábamos antes, una rutina no es buena, no es buena si no estás haciendo, bueno, si esos hábitos que tienes dentro de esa rutina, levantarte a las siete y media para entrar a trabajar a las ocho, en un trabajo que no te gusta, salir a las seis de la tarde o a las cinco de la tarde, bueno, irte a ver la tele, bueno, esa rutina es una rutina de mierda, una rutina que no te va, que te está destruyendo, hacerlo así, ¿no? Entonces, ya hablamos de una rutina de hábitos que potencien tu día a día. Yo me suelo referir a esa rutina de hábitos matutinos, en mi caso son por la mañana porque a mí me gusta levantarme pronto y hacerlos por la mañana y esa rutina de hábitos nocturnos para preparar esa mañana, ese abono que luego recoges por la mañana, ¿no? Entonces, tienes esa rutina o esos, ya no sea, a lo mejor no es en rutina, a lo mejor no es en lo hago siempre por la mañana, pero tienes una serie de cosas que haces todos los días. Sí, y de hecho, sobre todo por la mañana porque por la mañana yo me doy cuenta que cada vez que nos vamos a dormir y nos levantamos ya nuestro cerebro a veces ha perdido perspectiva y ha perdido, digamos, el camino a veces que, joder, yo ahora mismo pues un montón de cosas hoy estoy con un foco con una cosa pero me apuesto y me levanto y estoy como despistado que, entonces, como no tengo una rutina y unos hábitos que me he puesto por escrito, voy a estar a la deriva como un tronco, ¿sabes? Entonces, por eso me parece muy importante el tener unos hábitos sobre todo por la mañana y yo dejo lo más importante siempre para por la mañana. Para mí, mi primer hábito, yo normalmente me levanto entre las siete y las nueve, ¿vale? Para mí también es indispensable dormir, dormir ocho o nueve horas, o sea que si un día me tengo que levantar más tarde me levanto porque para mí el tema de dormir y de estar bien con mis emociones, yo soy una persona que me afecta mucho si no duermo, entonces le doy mucha importancia. Entonces una vez me levanto lo primero que hago es igual un rato de silencio, cinco, diez, quince minutos, ¿vale? Y automáticamente después me pongo a leer, ¿vale? Me pongo a leer libros de emprendimiento, de desarrollo personal, de espiritualidad, de lo que sea, para empezar a enfocar mi mente ya desde por la mañana. Luego, normalmente medito, medito diez, quince minutos, ¿vale? Tampoco creo que hace falta meditar una, dos horas todos los días con meditada, a veces incluso a veces medito cinco, diez minutos, lo que me apetece, tampoco me gusta forzarme, pero sí me gusta hacerlo todos los días un poco porque también la meditación tiene un poder sanador inmenso. Control mental. Sí, de control mental inmenso. Automáticamente después me ducho con agua fría, ¿vale? Qué bueno. Que el agua fría yo creo que refuerza nuestra mentalidad a otro nivel. Total. Y luego ya pues empiezo a trabajar. Normalmente después de la ducha, agua fría, desayuno o lo que sea y ya me pongo a trabajar. Normalmente. Y también una vez a la semana tengo un hábito que es el ayuno, que de hecho justo hoy estoy en ayuno, ahora mismo estoy en ayuno, o sea que ahora en cuanto acabe esto me voy a comer hasta las piedras. Y para mí es otro hábito también que aprendí de otro de mis mentores, incluso de mentores de hace, de filósofos que lo hacían como Sócrates, Platón, el tema del ayuno y yo noto que además en la época que vivimos hoy en día, tío, que hay tanta puta mierda en el ambiente, las comidas, y eso que yo me gusta comer bastante sano, mucha verdura, de frutería, pero aún así nos entra en toxinas. Entonces yo, es verdad, llevo un año haciendo el ayuno y macho, es increíble porque automáticamente a las, no lo hago normalmente una ayuno de 20, 24 horas cada semana, 10 días, automáticamente el cuerpo a los 8, 9 días me lo pide y como no lo haga, tío, me empieza a encontrar mal, me pide esa eliminación de toxinas, ¿sabes? Entonces es un hábito O sea, no comes durante 20, 24 horas. Sí, normalmente, ayer cené, por ejemplo, hoy me he levantado, no he comido nada en todo el día, es verdad que a veces es un poco, ¿sabes? Intento hacerlo los días más tranquilos, que estoy más tranquilo, ¿sabes? Que tengo un poco menos de estrés, pero lo hago, tío, porque los beneficios que tiene, tío, el ayuno, o sea, la claridad mental que tienes cuando ayunas, no la tienes en ningún otro momento. O sea, voy a probar, tío. Yo lo recomiendo siempre a todo el mundo y a mí la primera vez me costó, tío, y de hecho hay que hacerlo unas pocas de veces para empezar a encontrarte guay, ¿sabes? Porque la primera vez nunca lo has hecho, estás todo el rato pensando en comer, yo ya no pienso en comer, ¿sabes? Aunque yo siempre lo hago por la mañana, o sea, nunca desayuno, hasta la una y media más dos, no como nada. Eso está de puta madre, yo a veces también lo hago, hago, me levanto y hasta las dos así o una no como nada. No sé si eso... No, desayuno, eso es ayuno, tío, eso cuenta de un ayuno y está de puta madre porque si cenas a las 9-10 son un montón de horas, ¿sabes? Son 12, 14, 15 horas. Ceno más tarde. Joder, pues duermes poco, ¿no? Porque te levantas a las 6. Duermo 6 horas todos los días. 6 horas siempre, además si duermo más me encuentro mal. Bueno, no me encuentro mal, me siento más cansado. Qué cabrón, tío. Sí, 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 te lo juro. 9 y de hecho hace poco conocí a una chica, tío, que dormía 3 horas, tío, dije, pero decía que no podía dormir más de 3 horas y a mí me parece un puto don eso, tío, porque digo, joder, chaval, ¿sabes? Ojalá pudiese yo dormir 3 horas y estar de puta madre, o sea, hubiese quedado ya 17 empresas. Es un hábito, en verdad, Es un hábito y tú tienes que acostumbrar, o sea, muchos de mis colegas, a veces que hemos quedado o lo que sea, yo no puedo quedar más de las 12 porque a las 12 estoy sobando, estoy por las paredes, me caigo porque a las 12 estoy, me voy a dormir a las 12 siempre y me levanto a las 6 siempre. Fines de semana no, me pongo en alarma, pero normalmente a las 12 estoy cao o incluso antes y sí que es verdad que a lo mejor a las 6 me despierto, pero bueno, me despierto en cuando me apetece, en fin de semana. Pero en lo normal siempre quiero ese hábito y así acostumbro a mi cuerpo a dormir esa cantidad de horas. además de tener ese ritual de por la noche una serie de cosas y por la mañana una serie de cosas. Eso me da un descanso mucho mayor. Hay un libro muy bueno referente al sueño que te dice que cuando... Bueno, supongo que habrás escuchado el sueño REM y no REM. Sí, algo escuchado, no entiendo muy bien eso. El tema del REM y no REM significa simplemente que cuando sueñas profundo, o sea, cuando estás en no REM, es el sueño profundo, es cuando descansas y tienes... el cuerpo tiene una hora y media de ciclo de sueño, es decir, empiezas despierto, bajas, pasa media hora, una hora y hora y media hasta arriba y aquí vuelves a estar entre comillas en tu zona despierta. Aquí abajo estás profundamente dormido y esto va haciendo así. Entonces, se dice que el cuerpo, no, el cerebro necesita unas 5 horas para eliminar todas las toxinas porque el cuerpo cuando... el cerebro, perdón, cuando duerme profundamente es cuando elimina toxinas y necesita eliminar esas toxinas para eliminar todo el tema del Alzheimer y de... bueno, de algo más, rollo entonces. Pero bueno, son unas 5 horas entonces yo con 6 horas si duermo más ya te digo, sabes, siento cansado. Sí, es interesante, tío. Está muy guay el tema de dormir porque, bueno, te permite aprovechar un poco más. Sí que es verdad que obviamente es bueno dormir pero, bueno, puedes hackear ese sueño, por decirlo así. Entonces, siempre te vemos en el Instagram, yo por lo menos siempre te veo en los vídeos muy motivado pero quiero que me digas qué es lo que te motiva cada día para levantarte y hacer todo lo que haces en ese día. Vale, pues a ver, yo, es una cosa que mucho, que motivación hay mayor que estar vivo, que estar aquí, que poder, no sé... no, pero lo digo en serio, tío, o sea, es sobre todo, tío, tomar conciencia, tío, tomar conciencia de que estamos en un planeta, ¿vale? en un planeta Tierra que alguien nos ha puesto aquí, ¿vale? que podríamos no estar y ahora mismo podría no existir, ¿vale? podría no estar y de repente estoy aquí, ¿vale? y tengo unas manos, puedo ver, puedo comer, puedo aprender, puedo hacer un montón de cosas. Agradecer. Sí, que agradecer, yo mi principal motivación es esa, de verdad, o sea, obviamente tengo más, ¿vale? Como, por ejemplo, las metas, un montón de objetivos súper grandes que obviamente me dan un montón de fuerza, ¿vale? Yo hago muchas visualizaciones en el futuro, ¿vale? Como consiguiendo todo lo que yo he querido conseguir, ¿vale? En un escenario hablando frente a miles de personas y eso me da mucha fuerza, pero lo que más fuerza me da es yo levantarme por la mañana y decir, estoy vivo, tío, estoy lleno de energía, soy un chaval joven, tengo 25 años y cuando sea mayor diré, pues soy mayor pero estoy vivo, me da igual y una cosa que me gusta tomar mucho conciencia es, joder, ahora mismo tengo 25 años, hay mucha gente que ha pasado por mi edad y no ha valorado el ser joven, o sea, luego es que me doy mucha cuenta que muchas personas llegan a los 35 y dicen, joder, cuando tenía 25 años, pues coño, valoremoslo ya, ¿sabes? Valoremoslo ya y no lo dejemos pasar. Valorar que tienes 35 y no cuando tengas 45. Claro, y cuando tengas 45 valorar, ¿sabes? que no tienes 55 y así durante toda la vida, tío, y mirar siempre el lado positivo de todo, o sea, y eso, tío, darte cuenta de que estamos en un mundo que no sé, que podemos hacer un montón de cosas, que hay naturaleza, hay animales, o sea, que de verdad, o sea, si nos parásemos a veces a pensar de dónde cojones estamos. No nos damos cuenta. Sí, es que no nos damos cuenta, pasamos por aquí como autómatas, hacemos, hacemos, no pensamos, no reflexionamos, o sea, el poder de la reflexión, de callarte en silencio y decir dónde coño estoy, yo a veces me callo y me pongo a escuchar música y empiezo a mirar al cielo y empiezo automáticamente a dar gracias, ¿cómo no voy a dar gracias de estar aquí? O sea, ¿cómo no voy a dar gracias? Y yo creo que eso es una de las mayores, para mí, técnicas o hábitos que te llevan a tener una mentalidad de abundancia en todos los sentidos, agradecer, agradecer de verdad, sentirlo de verdad. Totalmente. Es un ejercicio que mucha gente se la toma de coña incluso, o sea, se la toma de que voy a agradecer que estoy vivo, pero realmente no te das cuenta cuando lo tienes, te das cuenta cuando lo pierdes. Si de golpe, a lo mejor sigues estando vivo pero pierdes las piernas, hostia, no tenía en cuenta cuando tenía piernas. O sea, es algo que lo tenemos tan común que es tan importante y se ha hecho tan común que no le damos importancia cuando realmente es lo más importante, o sea, estar vivos es lo más importante. Y sí, sí, toda la razón del mundo, tío. Deberíamos, todo el mundo debería tomarse esos cinco minutos por la mañana para agradecer todo lo que tiene porque incluso te diré, muchos empresarios o emprendedores que han conseguido muchas cosas no agradecen o no se sienten satisfechos de todo lo que han conseguido porque no hacen este ejercicio de agradecimiento de todo lo que han conseguido y no se sienten satisfechos aún haber conseguido a lo mejor cosas que se estaban proponiendo hace cinco años y ahora lo habían conseguido pero como ya tenían otros objetivos que eso está bien pero celebra todo lo que has conseguido o sea, si no, no te va no te va a motivar continuar avanzando porque no tendrás esa satisfacción el cerebro necesita de esa gasolina que son las endorfinas que son las endorfinas que es la dopamina esa celebración de conseguir esos objetivos si no lo celebras no te va a promocionar que consigas esos objetivos por decirlo de alguna forma entonces una reflexión brutal entonces un poco de este año de este año para algunos de mierda para algunos maravilloso ¿qué es lo más importante que has aprendido este 2020? Vale, pues bueno, he aprendido dos cosas primero que las circunstancias externas dan igual porque para mí ha sido el mejor año de mi vida ¿vale? Y para mí sobre todo la más importante es hacer las cosas aunque no nos sintamos preparados actuar a pesar del miedo yo este año he hecho un montón de cosas que me han dado miedo ¿vale? como por ejemplo que una conferencia de seducción vi un taller y tal me expuse a hablar ante bastantes personas y yo además que siempre he sido una persona muy tímida es verdad que con las chicas ya lo tenía solucionado pero coño a mí ponerme delante de un escenario me imponía mucho ¿sabes? y lo hice y sentí miedo sentí un poco de dolor porque hostia estaba nervioso pero lo hice y como esa cosa ha hecho un montón ¿vale? de cosas y creo que al final como dice Daniel Javif es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado no podemos estar esperando estar preparados porque si no nunca vamos a hacer las cosas o sea la vida al final premia a aquellas personas que se atreven no premia a los que están preparados y lo hacen bien o no premia a las personas que se atreven ¿sabes? yo es que es algo que intento inculcar a la gente tío olvídate de la teoría olvídate de todo simplemente hazlo aunque sea mal ya lo irás mejorando yo a veces macho me da puta vergüenza las cosas que subo a veces o que he subido a Instagram o algún sitio pero me da igual porque yo no me importa la acción me importa lo que estoy haciendo el mensaje que me estoy enviando con esas acciones estoy enviando un mensaje de apuesto por mí voy a por ello me salen mal los vídeos me da igual lo hago lo hago lo hago y poco a poco lo voy mejorando y es la única manera de hacerlo y de mejorar ¿sabes? no esperar a buscar la aprobación de los demás ni la aprobación externa ni a ese momento ideal en el que todo fluya y nos den los rayos de sol no va a llegar eso nunca por lo tanto hacer a pesar del miedo totalmente además creo que una enfermedad muy común en las personas es el perfeccionismo tenemos miedo de no hacerlo suficientemente bien por ello no tomamos acción no subimos esa primera foto a Instagram no subimos esa primera historia hablando a la cámara mucha gente le da ese corte monumental hablarle a una historia de Instagram no que esto solo lo hacen los influencers y un huevo tú puedes hablar a la cámara de que te ha pasado hoy pues yo que sé cualquier tontería pero muchas veces ese miedo a no hacerlo suficientemente bien causa esa parálisis por querer perfeccionar algo que no vas a hacerlo perfecto porque no tienes las herramientas ni eres lo suficientemente bueno para hacerlo lo perfectamente que tú quieres esto le pasa en un caso especial a mi pareja a mi novia ella está empezando me gusta mucho poner casos bueno ejemplos personales porque siempre es como mucho más cercano mucho más creíble ella por ejemplo ahora está bueno empezando una cuenta de Instagram y y es muy perfeccionista y a pesar de que me tiene a mí y yo todo esto obviamente se lo he inculcado es la propia persona la que va a decidir tomar acción es decir yo le doy las herramientas pero como hemos dicho la mentalidad es un 80-90% del éxito de una persona por lo cual yo le he dado esas herramientas pero ahora el 80% de la responsabilidad de que eso funcione es suya porque ella es la que va a tener que poner esa disciplina que poner esa fuerza de voluntad para subir esas fotos que poner esa bueno ese tomar acción esa constancia que no voy a poder hacerlo yo entonces es algo muy importante que además las personas que hagan ya sea tu curso ya sea mi programa entiendan que yo puedo tener un libro y que ese libro a mí me cambie la vida yo puedo dejar a otra persona ese libro y a esa persona quedarse igual ¿no? ¿de quién es el problema? ¿de la persona o del libro? obviamente de la persona el libro hay la misma información entonces ahí está ahí está la historia muy buena reflexión me gusta qué bueno lo que has dicho tío muy bueno entonces ya hablando un poco más de tu vida en general me gustaría saber ya un poco más de todo lo que has podido estar viviendo de vamos a aprender como hemos dicho de los errores cuál ha sido tu mayor error tu mayor cagada lo peor que te ha podido salir la peor decisión que has podido tomar la peor decisión sinceramente lo he estado pensando tío y es verdad que no sé tengo mucha reconciliación con mi pasado y tal y poniendo a pensar es que lo único que me salía tío es no haber empezado antes la seducción tío no haber empezado antes a derrumbar putas barreras creencias limitantes no haber empezado antes no empezar ya ¿sabes? esperar las cosas no esperar nunca hacerlas tío aunque hagas el ridículo aunque te sientas mal aunque te mueras de miedo hacerlas y pues eso el mayor error ha sido no haber empezado antes muy bueno muy bueno muy bueno tu mejor decisión de tu vida haber empezado la seducción haber empezado muy bien y sobre todo atreverme tío atreverme pese a sentir dolor a sentirme muy mal a veces tener días malos y seguir haciendo las cosas y pasar las putas tío porque a veces se pasan putas y y creer creer en ti creer en la vida creer en que todo tiene un sentido creer que que no sé que de verdad o sea que somos seres llenos de amor que estamos aquí para algo mucho más grande y y sobre todo eh confiar en la vida ¿sabes? y y eso el haber empezado la seducción de haberme atrevido porque yo ojalá hubiese tenido una cámara durante toda mi vida grabándome como era yo y poder enseñárselo ahora a la gente que enseño a la gente que me escucha porque probablemente estaría mucho más jodido que la mayoría pero hice una cosa que es dar el paso aunque me moría de miedo del paso y gracias a eso eh estoy consiguiendo un montón de cosas y mi vida está siendo increíble que bonito que guau muy 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 guay tío entonces antes hablábamos un poco acerca de de los objetivos de esa motivación que te ofrecen los objetivos pero ¿cuál es el objetivo más ambicioso que tienes que tienes en tu vida? pues mira el objetivo más ambicioso ahora mismo es crear la mayor empresa de habilidades sociales y de seducción del mundo ¿vale? y había una empresa que se llamaba RSD Real Social Dynamics no sé si la conoces ¿vale? es una empresa inglesa que cambió pues digamos el paradigma a un montón de hombres ayudó a un montón de hombres a bueno pues a tener éxito con las chicas y y al final eh pues yo lo que quiero es eso crear la mayor empresa en España y luego eh digamos abrirla al resto del mundo y digamos también eh ya un objetivo después de todo eso que esto ya es a nivel personal es como cambiar la mentalidad de todo el mundo eh hacer como despertar a la gente despertar a las personas que viven dormidas que la mayoría viven dormidos todo el mundo la mayoría de personas viven dormidas pues hacer un despertar masivo a través de mis conferencias de mis talleres cambiar la vida de todas de todas las personas del mundo la verdad es decir que mayor objetivo se autoconozcan podemos decir ¿no? ese autoconocimiento que hablábamos antes que mucha gente nos conoce totalmente también hablábamos de libros también hablábamos de que te gusta leer entonces ¿cuál ha sido el libro que ha marcado un antes y un después en tu vida? vale a ver tengo un montón tío tengo un montón me ha apuntado tres te digo uno ¿no? puedes decírmelo tres vale pues uno de ellos es miedo ¿vale? de Ozo ¿vale? no sé si lo pronuncio bien Ozo se llama O-S-H-O ¿vale? que es como un hombre de espiritualidad y tal y bueno pues ese libro te habla de de hecho no sé si lo tengo por aquí creo que tengo alguno de ese de él O-S-H-O ¿puede ser? yo me he leído bastantes pero O-S-H-O O-S-H-O yo lo pronuncio un poco mal pero ese bueno no sé tampoco no sé cómo se pronuncia creo que los que tengo suyos son la cura no la curación de la curación a la meditación o algo así la sabiduría y la inteligencia o los siete pilares de la sabiduría y la inteligencia o algo así puede ser que suenan esos títulos sí me suena tiene muchos libros ese hombre es un ese libro de miedo tío pues te ayuda a comprender lo que es el miedo y las cosas que perdemos por no enfrentar ese miedo el darnos cuenta es que es algo ilusorio ¿vale? que no es real y que detrás de todo el miedo están pues las cosas más increíbles de la vida luego otro de los libros es cómo ganar amigos influir sobre las personas porque me ayudó mucho a entender cómo tratar con otras personas con otros seres humanos sobre todo o sea me ayudó mucho a entender la psicología humana si tienes que decir algo a una persona primero intenta decirle algo bueno ¿sabes? y de verdad este libro te ayuda mucho porque al final también una de las cosas que nos proporcionan el éxito es la relación con otros seres humanos claro al final estamos aquí relacionándonos con personas es a veces el 70 al 80% también del éxito el relacionarte el saber relacionarte con otros seres humanos las habilidades sociales el saber cómo decir las cosas cómo comunicarte entonces es un libro también que me marcó y luego otro libro tío que es dejar ir que este sí lo tengo aquí ¿vale? que es un libro de espiritualidad de David R. Hawkins que es un libro pues que te habla mucho de la conciencia de la conciencia de la humanidad del momento que está pasando la humanidad de los diferentes niveles de conciencia que hay desde abajo que está la apatía la vergüenza el miedo hasta subir a niveles más altos como el enfado el coraje la aceptación el amor la iluminación ¿vale? y te enseña un poco a cómo subir este me lo voy a pillar pues ese libro tío de verdad y luego está también bueno tengo otro de David R. Hawkins que es el poder contra la fuerza que es otro libro este es igual habla de cosas súper parecidas y en este dejar ir sobre todo dice en plan habla también mucho de las emociones y es una cosa que trabajo mucho cuando tengo dolor ¿vale? me siento miedo es algo que enseño también en mis talleres es cuando tú tienes dolor por ejemplo que te rechaza una chica y sientes aquí esto ¿vale? muchas veces lo que hacemos bueno en esta sociedad que directamente ya te dan una pastilla o te vas a comer basura porque tu vida es una mierda y no eres capaz de sentir eso ¿vale? este libro lo que invita es a sentir eso ¿vale? aceptar ese dolor reconciliarte con ese dolor no rechazarlo si te sientes mal no te vadas no te vayas a ver una serie quédate sentado contigo hablando contigo escuchando ese dolor y poco a poco notas como se va yendo poco a poco lo que pasa que como no sentimos el dolor como vivimos del dolor nunca nos sanamos entonces este libro lo que te enseña es eso a sanar y sentir ese dolor y poco a poco acabas de quitar una capa de mierda de tu vida ¿vale? y así con cada dolor entonces es un libro tío que de verdad es dejar ir ¿no? dejar ir sí es imprescindible tío es imprescindible me gusta me gusta me gusta y ya por último para ir terminando la última pregunta que suelo hacer es de los emprendedores más exitosos del mundo que tú conozcas ¿cuál es tu ídolo y por qué? ya sea emprendedores o ya sea en tu mundo seductor ¿te lo puedes imaginar o no? ¿me lo puedo imaginar? a ver imagino que va ligado al mundo del crecimiento personal ¿de él? sí hombre obviamente del crecimiento personal bueno te lo digo Mario Luna tío Mario Luna no te lo hubiera dicho ya tengo muchos otros como Mario Alonso Puig Sergio Fernández pero sobre todo Mario Luna tío ¿por qué Mario Luna? porque Mario Luna tío me dio esperanza me dio esperanza yo empecé en este mundo del desarrollo personal por una chica tío yo me enamoré de una chica la estaba pasando putas la estaba pasando putas y y me metí en internet no sé cómo liar con una chica me salió este hombre yo era un chaval normal un borrego ¿vale? y y empecé a ver vídeos suyos ¿vale? y y me veía muchos vídeos suyos porque estaba tan enamorado era tanto el dolor que sentía dentro de mí porque no podía conseguir a esa chica que me veía muchos vídeos suyos y poco a poco ¿vale? yo no sé cómo cojones fue pero eso fue este hombre fue calando muy fuerte dentro de mí esos vídeos ¿vale? esa psicología que tiene él la psicología del ganador Mario Luna a mí me da mucha rabia porque hay muchas personas que no lo escuchan porque como no dice lo que quieres oír ¿vale? te dice te mete caña a veces tío dice que las mujeres lo que quieren es un hombre fuerte no quieren un hombre débil ¿sabes? que no busques el camino fácil en la vida que buscas el camino que merece la pena entonces pero ese hombre tiene una psicología sobre todo los vídeos antiguos los vídeos antiguos que tiene yo te puedo decir que me he visto cada vídeo suyo más de 20-30 veces te lo puedo decir te lo puedo asegurar más de 100 vídeos que tiene cada uno me lo he podido ver más de 15-20 veces porque yo al final lo que he hecho conmigo mismo es una programación de mi cerebro todos los días escucho audios y cosas y por eso estoy muy agradecido a él tío porque yo estaba en un nivel muy bajo y ese hombre me dio esperanzas me dio esperanzas ¿vale? ese hombre te hablaba sobre la metáfora de los huertos de tú ahora estás sembrando ¿vale? y tú no ves nada tú no estás viendo nada ¿vale? y tú estás trabajando y no ves nada no ves el pimiento el tomate pero realmente eso está creciendo y tío de verdad es verdad ¿sabes? es que es verdad es que está creciendo es que yo me acuerdo cuando llegaba tres o cuatro meses en esto no veía nada y me estaba pegando de hostia y salía a conocer chicas y no conseguía ligar y tío un año y medio después los resultados que estoy consiguiendo de verdad o sea es increíble y los resultados que voy a conseguir dentro de un año dos años va a ser increíble por todo lo que estoy sembrando ahora entonces es como la mentalidad ganadora lo que me ha enseñado este hombre y por eso le estoy eternamente agradecido y de hecho uno de mis metas es verle un día ¿vale? y hacerle una entrevista o lo que sea aunque sea agradecerle en persona todo lo que ha hecho por mí que bonito porque además es un poco también lo que estás haciendo estás creando esos vídeos para que otras personas puedan tomar la acción que tú tomaste la consciencia que tú tomaste muy muy bonito felicidades por ello además entonces ya para terminar siempre tengo una última sección que son preguntas rápidas de respuestas cortitas respuestas de una palabra de una frase corta ¿vale? así que empezamos con eso ya me lo has comentado un poco antes lo hemos comentado lo hemos hablado pero ¿cuál es el propósito de tu vida? vale es verdad que es una cosa que me cuesta a veces saber porque es verdad que tengo como muchos propósitos muchas metas muchas cosas que quiero conseguir es verdad como que encauzarla en algo solo me cuesta pero bueno yo mi propósito lo que he puesto aquí es alcanzar mi potencial y mejorar la vida de todas las personas que tengo a mi alrededor ¿vale? crecer en amor y comprensión y demostrar a todo el mundo que la vida es un regalo y sobre todo más específicamente pues enseñar a los hombres a a través de la seducción y a través de la conquista a las mujeres que la felicidad siempre está dentro de ellos mismos nunca va a estar en una mujer eso es lo que yo quiero transmitir y lo que me estoy rompiendo la cabeza todos los días para hacer el mejor programa para enseñarlo a otras personas que bonito es un propósito este último mucho más específico mucho más lograble pero brutal o sea conseguir eso a través de la seducción y que realmente vean que la felicidad está en uno mismo eso es muy bueno ayudar al máximo de personas posible ojalá pudiéramos cambiar a todo el mundo a mí me encantaría poder cambiar la mentalidad de todo el mundo pero realmente es algo muy complejo porque es lo que te comentaba es lo que comentábamos antes no todo el mundo está dispuesto a cambiar aunque tú le des las herramientas le des cómo tiene que hacerlo paso a paso no todo el mundo está dispuesto entonces siguiente pregunta ¿qué le dirías a Ángel hace cinco años? ¿al de hace cinco años o al de hace cinco años? hace cinco años al pasado que que confiase en la vida que todo lo que le estaba pasando era por un propósito mayor que venía algo más grande y que que empezase ya la seducción que empezase cuanto antes y y eso que confiase en la vida que la vida en todas las cosas que me estaban pasando que yo es verdad que lo he pasado un poco mal en el pasado eran por algo más grande que iba a venir ¿vale? que todo en el fondo era positivo todo lo que me ha pasado en mi vida es positivo todo ¿vale? aunque yo en ese momento no lo hubiese todo es positivo era por una razón de peso más grande que mi conciencia en ese momento no era capaz de verla brutal muy bueno sí que ahora he visto que te lo he dicho al revés así que ¿dónde estará Ángel en cinco años? pues yo espero tío que en un escenario frente a miles o millones de personas cambiando vidas y dando talleres por toda España por todo el mundo talleres de seducción no sé si de seducción o desarrollo personal la verdad que las dos cosas me parece que van muy ligadas ¿vale? porque para mí no hay seducción sin desarrollo personal entonces ayudando a un montón de personas y siendo un pionero y bueno más que un pionero alguien uno de los mejores en lo que en lo que hace y ama siendo siendo uno de los mejores en esto de la seducción que creo que creo que ya lo soy ¿vale? porque creo que una de las claves de la vida es si quieres ser algo decide serlo ya no esperes ¿sabes? entonces creo que ya lo soy y decirte a ti mismo que ya lo eres el cerebro no entiende de pasado o de futuro entiende de hoy y de ahora mismo si lo quieres ser lo eres hoy si no no lo eres claro no esperar a que alguien te diga o que alguien decirlo ya soy el mejor en esto eso es pero aún no me conocen claro hay un pequeño decalaje en el universo que aún no me conocen pero bueno exacto ¿qué es el ego para ti? lo hemos hablado un poco antes pero así en respuestas cortas pues el ego es es eso es una voz que que la mayoría de personas nos gustaría notar en nuestra cabeza y que realmente creo que requiere mucha fuerza pero es una voz que tendríamos que enamorarnos de ella ¿vale? para 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 vivir mejor y más felices ¿vale? en vez de rechazarla porque a veces también me da rabia y digo ¿por qué coño pienso esto? ¿por qué pienso esto? ¿por qué ¿sabes? tengo estas ideas entonces es eso es la voz esta que punitiva que que tenemos los seres humanos ¿vale? que nada que forma parte de nuestra evolución que que también lo que nos quiere es proteger realmente si la comprendemos nos quiere proteger no nos quiere joder entonces eh comprenderla y y ya está y y no hacerle caso yo un ejercicio que hago siempre es llevarle a contrario a mi ego cuando me dice no hables a esa chica cojo y la hablo no hagas este vídeo cojo y lo hago no emprendas esto cojo y lo hago hacer lo contrario de lo que dice ¿cómo identificas cuando te habla el ego? pues porque normalmente eh eh la diferencia entre el ego y el amor entre la vocecita de escasez y la abundancia es porque cuando te habla el ego te sientes mal cuando te habla eh la abundancia al amor te sientes bien entonces eh normalmente yo yo no sé yo soy una persona que que lo sé normalmente lo suelo saber cuando me está hablando el ego es una cosa que me me estudio mucho a mí mismo y y al final lo sé porque me analizo mucho a mí mismo analizo mis pensamientos analizo mi mi actitud mis acciones pero realmente es un trabajo de identificar constantemente es un trabajo de claro de conciencia constante en uno mismo yo tengo una conciencia a mí mismo de que estoy pensando que estoy haciendo me pasa lo mismo sí 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 hay veces que incluso te vuelves un poco loco ¿no? porque estás pensando en que estás bueno estoy pensando constantemente en que estoy hablando conmigo mismo a ver si me estoy volviendo loco y dices bueno no no está todo bien está todo ok pero sí 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 hay veces que bueno esa conciencia tan abierta o bueno esa sí sí esos pensamientos tan conscientes a veces dan miedo sí y de hecho nos pasa mucho que yo yo crezco como persona y consigo cosas y consigo logros pero la voz es la misma la voz me sigue jodiendo claro sí 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 ahora estoy conociendo chicas increíbles y casi casi que tengo más la voz ahora que cuando empecé ¿sabes? ahora es como no sé o sea porque son chicas más bueno de un nivel más alto o incluso con mi negocio tengo voces ¿sabes? hostia como que las oigo más alto a veces y digo me cago en la puta ¿sabes? es como cada vez una lucha más grande ¿sabes? pero bueno al final es eso me pasa igual dime dime pasa un poco para identificar ese tipo de pensamientos bueno sí identificar ese tipo de sí sí de sí pensamientos que pasan en inglés se llama ants hormigas automatic negative thoughts que son pensamientos negativos automáticos es decir no puedes hacer nada para pararlos simplemente son automáticos pero en cuando te das cuenta que simplemente son y que no los puedes parar y que esas cuando entiendes esa ants esa hormiga que te das cuenta que es una hormiga que no eres tú que es una hormiga y de golpe te haces consciente de esa hormiga ¿tú qué haces cuando ves una hormiga que te está subiendo por la pierna? lo haces un poco así con la pierna la pisas pues eso es igual cuando ves ese pensamiento lo haces consciente y dices vale es un pensamiento es una hormiga la hago un poco así la piso el problema es cuando realmente tienes un montón de hormigas encima de tu cuerpo y no entiendes que son hormigas te piensas que eres tú entonces te maté es cuando estás tan limitado que no te permite ni hablar a una chica total que nos enrollamos que son respuestas gordas me rollo me rollo ¿qué es para ti el éxito? el éxito para mí es estar en el momento presente y levantarte cada día de la mañana diciendo sí a la vida y sí a los desafíos toma ya qué bueno y por último ¿qué es para ti el dinero? el dinero pues es un medio es una herramienta que nos permite pues nada acelerar igual nuestro propósito de vida y las cosas que queremos conseguir pero es un medio es una consecuencia sí totalmente muy bien muy bien muy bien por último ¿tienes alguna pregunta para mí? sí tío tengo tengo varias es para primero ¿a quién admiras? es decir ¿quién es el...? sí tu mentor por excelencia o algo o si tienes más de uno o dos a ver te voy a dar dos nombres sí déjame pensar pero te voy a dar te voy a dar tres te voy a dar tres vale vale te voy a dar tres nombres en primer lugar gracias a a una persona que bueno lo tengo como referente en tres dos tres años es el Cristian Cristian Vidal es el chico que vino en la entrevista tres en la tercera entrevista bueno para mí es como mi yo en tres años entonces es alguien al que admiro es alguien al que ha pasado momentos muy complejos es alguien al que ha superado momentos muy complejos es alguien que ha conseguido todo lo que se ha propuesto y realmente era importante en su vida y y bueno es como un yo en dos tres años la siguiente persona ya como más espiritualmente ya como más bueno un poco más psicológicamente no tanto en el mundo emprendimiento es a Wim Hof no sé si lo conoces ¿de quién es? de Iceman pues es alguien al que admiro es alguien al que quiero llegar a ser y voy a llegar a ser porque para eso estoy practicándolo pero lo admiro lo admiro porque sus huevos duros del frío ha conseguido bueno cosas que ni los putos médicos pueden llegar a explicar ¿no? entonces una de mis obsesiones pasiones llamémoslo como quieras es eso mismo esa consciencia y ya no solamente la consciencia sino todo aquello que no podemos llegar a entender por falta de inteligencia y y el objetivo de mi vida en lo que yo para lo que yo he nacido es para realmente si yo digo que quiero ser millonario es obviamente para una motivación un lambo pero mi objetivo en la vida es ese es crear una empresa que se dedique a estudiar al cerebro humano para hacer para hacernos o para aumentar esa capacidad cognitiva y hacerlos más inteligentes para poder llegar a entender conceptos como la consciencia como el cerebro como el universo el tiempo la vida conceptos que ahora mismo por falta de inteligencia no entienden entonces me fascina tanto Wim Hof por todo lo que ha llegado a entender o desenvolupar del cerebro y que no entendemos entonces me encanta me encanta Wim Hof y por último ya dentro del mundo emprendimiento la persona que también voy a llegar a ser una de las personas que también para mí es un referente por su forma de pensar por su mentalidad por sus gustos por sus pasiones por sus gustos tan extrovertidos es Elon Musk obviamente bueno ese gusto por el espacio ese gusto por el cerebro por aprender por bueno intentar descubrir cosas que nadie ha descubierto y que se creen imposibles bueno eso es un poco lo que lo que a mí me mueve más lo que a mí me dice por la mañana levántate que tienes que llegar a ser esto entonces son esas tres personas que bueno tío que bonito lo que has dicho tío vale te voy a hacer otra tío ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que has aprendido a lo largo de tu vida? de toda mi vida que una de las características fundamentales para poder llegar a tener éxito en cualquier cosa que te propongas es la disciplina si no tienes disciplina si no no trabajas tu disciplina ojo la disciplina es un músculo tú puedes tener una disciplina de locos pero si dejas de trabajarla pues se va a ir a la mierda vas a perder todo lo que has trabajado aunque si luego lo vuelves a trabajar va a volver mucho más rápido pero la disciplina es lo único que te va a hacer alcanzar todo lo que te propongas si no tienes un plan si no tienes esa estructura que es el 20% cuando hablábamos del 80% de la mentalidad el 20% restante es una estructura es una estrategia que te va a permitir conseguir el éxito más rápidamente sin más no es algo fundamental es algo que te apoya para poder conseguirlo más rápido igual que un mentor igual que un entrenador personal igual que cualquier cosa así entonces si tú tienes disciplina y no tienes un plan vas a poder ya sea que tengas 50 años vas a llegar a tener ese éxito porque de una forma u otra la ley de Murphy dice que todo lo que puede llegar a pasar va a pasar no todo lo malo que pueda pasar pasará eso no la ley de Murphy dice que todo lo que pueda llegar a pasar todo lo que sea probable de que pase ocurrirá entonces si es probable que tú durante toda tu vida tengas éxito y tienes esa disciplina vas a tenerlo entonces para mí una de las cosas más importantes y que llevo construyendo desde que nací es la disciplina que bueno tío muchísimas gracias tío se me ha clavado aquí en el corazoncito tío y nada tío dos preguntas más tío dale dale perdona si son muchas tío no te preocupes vamos a hacer ahí que consejo me darías tío para para qué dame algo más explícito para para la vida para emprender para sobre todo para emprender y para la vida tío para vivir para dos cosas si quieres uno para la vida y otro para emprender vale sí porque te lo uno uno me lo has dado tú el consejo de la vida para la vida es entender que la felicidad reside en uno mismo cuando tienes eso la vida la tienes te has pasado el juego de la vida vas al siguiente nivel entonces la vida consiste en ser feliz cuando tú no eres feliz tienes depresión posiblemente mueres cuando sales de una depresión vuelves a la felicidad a un estado bueno no existe un estado feliz existen momentos del día en el que eres feliz y momentos del día en que no lo eres pero eso no quiere decir no quiere decir que seas bueno una persona infeliz quiere decir que durante esta conversación que he tenido contigo yo he sido feliz porque he fluido y he estado en ese momento ahora mismo estoy pensando en por ejemplo la pizza que me comeré no no comeré pizza pero aquí la pizza que me comeré cuando llegue a casa y eso me hace estar infeliz porque estoy pensando en el momento en el que estoy pensando en un momento que no soy ahora la felicidad simplemente reside en ahora no reside en el pasado no reside en el futuro una depresión es exceso de pasado una ansiedad es exceso de futuro entonces si quieres ser feliz el juego de la vida es entender que la felicidad reside en ti mismo no reside en necesitar a cualquier otra persona o cualquier otra cosa material para hacerlo ese es el juego de la vida y el siguiente un consejo para emprender creo que también lo hemos hablado la disciplina el sacrificio la constancia la fuerza de voluntad todo eso son requisitos imprescindibles que necesitas para poder emprender con éxito a largo plazo siempre hablamos de largo plazo no me gustan los cortoplacismos entonces hablando siempre a largo plazo si no tienes una estrategia que te va a ayudar a hacerlo más rápidamente pero tienes disciplina tienes esfuerzo y tienes sacrificio tú ahora has conseguido algo has conseguido unos resultados que con esfuerzo sacrificio y compromiso te han dado unos resultados eso que quiere decir que con más esfuerzo con más compromiso y con más sacrificio puedes ser infinitamente mejor por lo tanto continuaremos invirtiendo el mismo o más esfuerzo compromiso y sacrificio el resto de nuestra vida por lo cual el consejo que puedo darte para emprender es lo que hemos estado hablando hasta ahora que una estrategia la puedes comprar puedes pagar a un mentor a un consultor que te ayude a crear esa estrategia que te haga avanzar más rápidamente pero un una disciplina la tienes que construir tú por lo tanto algo que ya tienes algo que puedes continuar construyendo es eso es la mentalidad para poder emprender que bueno tío muchas gracias la última pregunta ya que es ¿por qué me has elegido a mí para la entrevista tío? pues me ha parecido brutal la mezcla entre mentalidad para bueno mentalidad de seducción con mentalidad de emprendimiento o sea realmente como hemos visto hasta ahora son dos tipos de mentalidades que se parecen bueno que tienen mucho en común que necesitan bueno necesitan mucho una de otra yo no creo que esté una por encima o una por otro lado simplemente tienen fines diferentes pero porque las dos tienen la misma complejidad o sea para hablarle a un chico o una chica que te gusta puede ser incluso más difícil que montar una empresa entonces bueno son fines diferentes para personas con objetivos diferentes pero me pareció brutal contrastar un experto en seducción con un experto en mentalidad que bueno que cosas podíamos sacar de allí esta entrevista o esta charla entre colegas que ha sido bueno para mí brutal mágica y fabulosa o sea creo que que en unos años bueno en unos años no en un tiempo cuando hayamos mejorado tanto tú como yo volveremos a hablar porque seguro que podemos sacar algo mucho más bestial en persona además y tanto si puede ser si el COVID nos deja ¿tú dónde vives tío? en Tarragona en Barcelona bueno en Cataluña Barcelona por ahí vale así que sí por mí encantadísimo vale tío pues ah por último bueno dos cositas más ¿a quién me recomiendas entrevistar? vale te recomiendo entrevistar tío a Saúl Tormo tío no sé si sabes quién es no bueno es un chaval que Saúl Saúl Tormo 100k se llama en Instagram y bueno se dedica también a negocios de Instagram también ¿le puedo decir que vengo de tu parte? sí 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 dile que vienes de mi parte y si quieres que te cuente un poquito por encima claro es un chaval que tiene una mentalidad increíble de hecho ahora me está estoy haciendo una mentoría con él vale de negocios y tal me está ayudando con mi negocio y pero tío es la historia que tiene el de superación tío detrás es increíble porque o sea estuvo vino a Madrid desde Valencia se fue de casa de sus padres estuvo en un coche durmiendo un montón de tiempo y ahora está ganando bastante pasta vale y tío es un chaval también súper increíble tío súper amoroso tío y súper buen tío y bueno ahora me estoy juntando mucho con él la verdad que te podría decir a muchas personas pero bueno creo que tiene muy buena mentalidad tío muy buen corazón coméntaselo que la abriré en breve seguramente mañana o el siguiente por Instagram guay tío guay y por último ¿dónde podemos encontrarte? pues ahora mismo en Instagram en Ángel pierde tus miedos porque estoy organizando ahora un nuevo producto que voy a lanzar y en Instagram me podéis encontrar y nada cualquier cosa que me queráis preguntar ahí ahí estoy genial dejaremos las redes por aquí abajo de Ángel y por abajo por ahí tanto Spotify como en YouTube tendréis el contacto de Ángel por aquí pues ha sido un placer ha sido brutal ha sido genial ha sido abuloso el poder compartir todos estos conceptos y toda esta mentalidad además de poder contrastarla con alguien que bueno que ha tenido ese éxito en la seducción así que bueno de nuevo a ver si volvemos o podemos volver a vernos en otro momento en cuando ya hayamos crecido aún más y hayamos podido o podamos contrastar aún más todas estas mentalidades y y bueno pues muchísimas gracias por aceptar venir aquí seguiremos en contacto por Instagram como solemos hacer y y ya está en principio si quieres decir tú alguna cosita para despedir la entrevista nada tío que el placer ha sido mío tío no sé si estoy mirando al reloj ha sido una hora y 45 minutos tío no sé si te ha pasado igual que a mí que ha sido como un fluir ha sido de locos sí sí ha sido un fluir tío he aprendido un montón de cosas de ti tío me parece una iniciativa increíble tío lo de las entrevistas porque aparte de para la gente tío incluso para mí tío me ayuda a conocerme más ¿sabes? son cosas que tengo yo ahí en el aire pero coño ahora haciendo el ejercicio este lo bajas a tierra y trabajas más y tomas mucha conciencia y no sé tío que me parece increíble lo que haces y de verdad muchísimas gracias por todo tío y creo que lo vas a conseguir todo lo que te propongas tío estoy seguro estoy seguro y además yo creo que te también pues un abrazo Ángel que vaya bien y nos vemos en la próxima entrevista vale tío muchísimas gracias por todo ¿vale? chao un abrazo fuerte tío y me despido con la palabra más importante del mundo gracias y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor un abrazo fuerte tío y me despido y me despido un abrazo fuerte tío un abrazo fuerte tío y me despido un abrazo fuerte tío